... Para el portal informativo TV Calle Barista y los de hoy en Noticias por Marinas TV de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, nos encontramos en este momento... Buenos días, mi nombre es Solisbella Viceño y soy la subdirectora del Pre-Escolar Ramón Ignacio Méndez ubicado en la calle Bolívar con avenida Guaynabitara Pues hemos sido víctimas del asma El sábado en la madrugada se metieron en la institución y pues robaron, así se dice, robaron todos los materiales de los niños los útiles, no nos dejaron ni siquiera una hoja se robaron una carretilla, materiales de limpieza también juntaron con un equipo de sonido por tanto sacrificio de los padres y los representantes para obtener los equipos e instituciones también se llevaron cuatro que la Orquesta Nacional nos voló para que los niños tuvieran, pues, el profesor de música, un instrumento para la tocada y bueno, lamentamos todo esto hecho de verdad que estamos como huérfanos sin la vigilancia ahí en nuestra institución ¿Y en esta institución no hay funcionarios policiales? En la básica hay un funcionario policial pero él rodea todo lo que es la escuela básica y en unas ocasiones, pues, ellos siempre ven el pericolar pero no se escuchó ningún tipo de bulla pues no se percató del robo, de la dilución que estamos un poco aislados de la institución de la escuela básica ¿Tu nombre? Solisbella Briseño Bueno, la directora Briseño después de que nos había informado que necesita con urgencia mayor seguridad para esta institución le pide a las autoridades competentes como al comisionado Johnny Pérez, por favor que si le pueden mandar una comisión en las noches para que no sigan hurtando y los jóvenes sigan estudiando porque son el futuro de Venezuela Para el portal informativo TV Calle Marina y lo de hoy es noticias por Marina TV de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana reportó Pedro Lar